Hoteles desocupados, restaurantes y otros negocios vacíos, embarcaciones paralizadas y miles de prestadores de servicios y vendedores ambulantes se encuentran sin actividad. Los efectos ocasionados por la pandemia de coronavirus en el turismo nacional no tienen precedente en el país. De acuerdo al programa de monitoreo hotelero de la Secretaría de Turismo Federal Data Tour 2020, Jalapa tuvo una ocupación hotelera por debajo del 17% y aunque en el mes de enero la reservación fue baja, empresarios del ramo esperan que a partir de este febrero la situación mejore. El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Marco Suárez Domínguez, mencionó que enero fue un mes terrible porque la ocupación fue muy baja ante la llamada cuesta de enero, a ello se le suma la situación económica acarreada por la pandemia. Fueron ocupaciones muy muy bajas, no hubo reactivación económica, sabemos que es la famosa cuesta de enero pero ahorita estuvo como por tres cuestas de enero, prácticamente te puedo decir que estuvimos comparando este mes de enero que está por finalizar al mes de mayo que fue uno de los meses más bajos en el año pasado y bueno pues no es de extrañarse puesto que la gente de por sí hizo mucho gasto en lo que fue el mes de diciembre del año pasado. El empresario señaló que ni siquiera la crisis financiera de 1994 o fenómenos naturales tuvieron efectos tan devastadores como los que está ocasionando actualmente en la industria turística que representa el 9% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, se dijo confiar que este 2021 sea productivo pues los datos de Datatour a nivel nacional señalan que la ocupación hotelera no fue nada alentadora en 2020. Esperemos que sí, que sí sea un año obviamente mejor que el año 2020 el año 2020 estuvo muy muy mal, estuvo terrible según los datos de Datatour a nivel nacional por debajo del 26% de la ocupación y bueno pues aquí en Jalapa cerramos por debajo de un 17% el año 2020 entonces esperemos que sean cifras un poco más elevadas para nosotros este año. De acuerdo al Consejo Nacional Empresarial Turístico esta crisis de salud en México ya ocasionó el cierre de 262 hoteles es decir, más de 52 mil habitaciones, 2 mil restaurantes más del 40% de la operación de las aerolíneas enfrentando pérdidas de al menos 30 millones de pesos de ingresos al sector aéreo afectando a más de 1.2 millones de familias mexicanas. Sara Landa, Meganoticias